La hermandad sacramental del Redentor cautivo está celebrando a lo largo de este mes de octubre diversas actividades para conmemorar el 50 aniversario de la hachura de la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas, obra de Luis Álvarez Duarte, actividades que culminan este próximo fin de semana. Este sábado día 28 de octubre será un día grande e histórico el que vivirá Utrera, pues será la primera vez en la historia que la Virgen de las Lágrimas salga a la calle de día y con música. La parroquia de Santiago el Mayor, en colaboración con la hermandad, organiza el Rosario Vespertino de la Virgen de las Lágrimas con salida a las seis y media de la tarde de este sábado de la Iglesia de la Purísima Concepción de las Madres Carmelitas. Por primera vez llevará acompañamiento musical a cargo de la sección de metales de la Asociación Musical Álvarez Quintero, que interpretará piezas de música sacra. El Rosario Vespertino seguirá por las calles Ponce de León, Catalina de Perea, Plaza Enrique de la Cuadra, Calle La Plaza, Perafán de Rivera, Plaza del Altozano, Clemente de la Cuadra, Ramón y Cajal, Calle Sevilla, Alcalde Fernández Heredia, Clemente de la Cuadra, Plaza de Jibaxa, Álvarez Quintero, Calle Sevilla, Plaza de la Constitución, Calle Ruiz Gijón y recogida en la parroquia de Santiago. Sobre las ocho de la tarde está prevista la llegada a la parroquia de la Virgen de las Lágrimas, donde se celebrará una misa de acción de gracias por los 50 años de la imagen de la Virgen. Los actos del cincuentenario se clausurarán el domingo día 29 de octubre a la una del mediodía con un concierto de la Asociación Musical Álvarez Quintero, con motivo del 60 aniversario de la misma.